¡Mamá! ¿Y ese payaso qué es? ¡Está horrible! ¡Ay, Fiorella! Ese muñeco lo trajo tu papá porque tiene que llevarlo a una fiesta de cumpleaños y lo dejó ahí. Ya debe estar por venir a buscarlo. ¡Ay, pero mamá! Este muñeco se ve muy real. ¡Ay, no! ¡Está muy feo! ¡Ay, que va a estar siendo real ni que nada! ¡Tú siempre con tus cuentos! ¡No sabe lo que se espera! Bueno, me estoy contando que mi papá ya voy a jugar. Este muñeco se movió. ¡Mamá, ven! ¡El muñeco se movió! ¡Ahora está de frente! ¡Ven, mamá! ¡Este muñeco se está moviendo! ¡Ay, Fiorella! ¿Qué es lo que estás hablando? ¡Ese muñeco ni siquiera se ha movido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Si está igualito como lo dejé! ¡Ahí está! ¡No, mami! ¡Este se movió! ¡Yo lo vi! ¡Ay, Fiorella! ¡Tú se inventas! ¡Ese muñeco no se mueve ni camina! ¡Este está ahí quieto! ¡No! ¡No, mami! ¡Yo lo vi! ¡Este se movió! ¡Este se movió! ¡Deja de estar inventando, Fiorella! ¡Ay! ¡Yo tengo mucho miedo! ¡Mejor voy a sentar la cuerda para que se me quite este miedo que tengo de ese payaso! ¡Mamá! ¡Auncillo! ¡Que me quite este muñeco de aquí! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡No! ¡Iorella! ¡Ay, estoy vivo por ti! ¡Auncillo! ¡Auncillo! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Estoyendo! ¡Me están persiguiendo! ¡Auncillo! ¡Ay, Fiorella! ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Qué payaso ni qué nada! ¡Es que eso está por allá en la sala! ¡Ven! ¡Ven y te abrazo! ¡Deja ya de estar miedo! ¡Ese miedo! ¡Eso no se mueve! ¡Eso no hace nada! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Que no sé por qué dices esas cosas! ¡Eso es tu imaginación! ¡Producto de tu imaginación! ¡Ya! ¡Eso no existe! ¡Eso está por allá! ¡Eso es un muñeco que no camina! ¡Que no habla y que no se mueve! ¡Ya! ¡Relájate! ¡Ponte a ver televisión! ¡Anda! ¡Queda tranquilita! ¡Ve televisión! ¡Ya! ¡El payaso está allá en la sala! ¡Ay! ¡Mamá otra vez que acabo de dejar sola! ¡Y ya no me creen que ahí está el payaso! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Josué! 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 ¡Fiorela! ¡Fiorela! ¡La niña se desmayó! ¡Si se desayó marica! ¡Ya corta corta! Corta, corta la cámara, corta la cámara, corta la cámara